Un buen amigo mío trabaja aquí y nos va a hacer ingresar para poder reconocer el cuerpo de Manrique. Gloria, tienes que saber que si echamos a andar el plan, no habrá marcha atrás. José Luis, yo estoy absolutamente segura que esta es la única manera de hacer justicia. Y lo tengo que hacer por el bien de mi sobrino y por la memoria de mi hermana. José Luis, Horacio, ¿cómo estás? Hola. Miren, con estos van a poder entrar sin problemas. Vamos. ¿Estás lista? Estoy lista. Este es el cuerpo. ¿Estás lista, Gloria? Está pronto. Es imposible determinar la identidad del cuerpo en estas condiciones. Está totalmente desfigurado. No es. ¿Qué dices eso? Este sujeto no es, Carlos. Pero, ¿cómo puedes estar tan segura? Porque no me lo creo, José Luis. No puede haber desaparecido tan fácilmente, por favor. Créeme cuando te digo que este tipo no es Manrique. Tienes que verificarlo, por favor. Manrique está vivo. Lo siento, Gloria. No debí hacerte venir. ¿Qué dice la necropsia? Se determinó que fue una muerte por asfixia. Pero el asesino se ensañó con él. No conforme con matarlo, le desfiguró la cara. Todavía no sabemos por qué. ¿Y nadie más ha venido a reconocer el cuerpo? Nos comunicamos con su exesposa, pero nada. Nadie quiere tener nada que ver con este sujeto. José Luis. Te juro que este tipo no es Manrique. No has regresado a Chile. Ay, bella. No sé si debería meterme en tu decisión de alejarte. Pero le prometí a Lucecita que te encontraría. Y no puedo fallarle. Aló, amor. ¿Cómo estás? Yo aquí, en el hotel, viendo unas cosas. No te he visto en todo el día. ¿Qué? Amor, no te estoy entendiendo bien. ¿Qué pasa? Está bien. Te espero acá. Besos. Que hayan encontrado el cuerpo con el DNI de Manrique no nos dice nada, José Luis. Es que ese tipo no es él. Incluso me atrevería a decir que Manrique ha planeado todo esto para que nosotros pensemos que él está muerto. Puede que tengas razón, Gloria. Pero mientras no tengamos pruebas, no podemos afirmar. Y ese es el principal problema. Que no tenemos cómo conseguir esas pruebas. Amor, ¿dónde han estado? Amor. Fuimos a la morgue. ¿A la morgue? ¿A la morgue? ¿Para qué? Gloria piensa que el cuerpo que encontraron en la playa no es el de Manrique. Nos quiere hacer creer que está muerto. Porque los muertos no van a la cárcel. Gloria. Es que nunca voy a poder vivir en paz, Diana. Yo estoy segura que el cuerpo que la policía y yo en la playa no es de Carlos Manrique. Gloria, ¿por qué afirmas eso? Porque lo sé, Diana. Porque los días que me mantuvo en cautiverio lo conocí de cerca. Conocí su piel. Conocí su cuerpo y no ese. En la morgue se comunicaron con la esposa del abogado. Pero ella nunca fue a reconocer el cuerpo. Seguro no quiere saber nada de ese loco. Por lo que yo tengo entendido, están divorciados. Yo tengo la impresión de que Manrique ha orquestado su propia muerte para librarse de la policía. No tenía otra alternativa. Si no, iba a ir preso por el secuestro. Y me va a buscar. Y va a intentar llevarse a Salvador nuevamente. Gloria. Vamos a conseguirte un nuevo lugar para que vivas. Mientras tanto, te puedes quedar aquí con Diana. Gracias. ¿Y si la persona que encontraron muerta sí fuera Manrique? ¿Quién se ensañó con su cuerpo? Me imagino que hoy seremos solo los tres en el almuerzo. ¿Qué te refieres? ¿Cómo? ¿No te enteraste? Encontraron el cuerpo de Carlos Manrique en una playa desolada. No puede ser. Qué pena. Pero seguramente se metió con la persona equivocada. Él nunca me escuchó. Era demasiado impulsivo. Y aparte, ya se estaba volviendo loquito. Tarde o temprano, alguien lo iba a poner en su lugar. Sí, pues. En eso coincido. ¿A quién habrá enfadado, no? Yo me imagino que debe ser una persona con mucho poder. ¿Podemos dejar ya de hablar de ese infeliz? ¿Me van a echar a perder el almuerzo? Claro, se buscó esto solito. Asunto cerrado. Oigan, por cierto. ¿A dónde se llevaron al niño? ¿Dónde la abogada? La ex prometida de Luis Alberto. La muy metiche le ha pedido al juez una orden para ver al engendro una vez por semana. Es una insolente. Después de todo lo que me hizo, ahora está pidiendo cosas. No es que esto solo lo está haciendo para mortificarme. Menos mal que no te casaste con ella. Esa mujer te hubiera hecho la vida un infierno. Es verdad. Pero al menos mi relación con ella sirvió para vengarme de León. Aunque todavía no les he dado la estocada final. ¿Y por qué hablas en plural? Porque van a ser ambos quienes paguen las consecuencias. ¿Saben qué voy a hacer? Les voy a quitar ese hijo que tienen juntos. Y en ese momento, León y Alma van a quedar en un hoyo de sufrimiento tan profundo... ...que nadie podrá rescatarlos. Nunca jamás. Salud. Parate aquí. Espérame acá afuera. Vigila que no vaya a haber nada raro. No quiero ninguna sorpresa. No quiero ninguna sorpresa. No quiero ninguna sorpresa. No quiero ninguna sorpresa. Levántate No te lo voy a repetir otra vez ¡Levántate! Sabes, todos piensan que estás muerto ¡Suscríbete al canal!